Acaba de finalizar la cuarta fecha del torneo Clausura del Campeonato Uruguayo con una nueva goleada carbonera, 5-0 ante Cerro en el Parque Viera. El carbonero de mi corazón que salió a la cancha con equipo alternativo. ¡Y qué equipo! En el arco Guillermo de Amores, Damián Elzorro Suárez, Leo Coelho, Nahuel Herrera, Lucas Hernández, Rodrigo Pérez, Gastón Ramírez, Camilo Mayada, Alan Medina, Facundo Batista y Felipe Avenatti. Un gran despliegue futbolístico, un gran trabajo en equipo del carbonero en la jornada de hoy. En el primer tiempo, un triplete de Facundo Batista. El primer gol, una gran asistencia de Felipe Avenatti, que se corrió prácticamente en media cancha y se la pasó, y un golazo de Facu. El segundo también fue por una gran asistencia de Gastón Ramírez, que se la pasó ahí bien cerca del arco, y un cabezazo de Facu. La mandó a guardar también en el arco. Y el tercer gol, con una gran asistencia de Alan Medina, que realmente jugó estupendo en la jornada de hoy. En el segundo tiempo, entró el Toto Fernández, entró Rossi y también entró Matheus Babi. Que como ustedes ya saben, él entra a la cancha para hacer goles. Y se mandó un doblete y terminó el partido con un gran triunfo carbonero. 5 a 0. Con esta nueva gran victoria de Laurinegro, consiguió alejarse más, quedarse puntero con 7 puntos por encima de Tricolor, de Nacional. Peñarol quedó con 65 puntos, 58 Nacional en la tabla anual. Mientras que en el torneo clausura, continúa liderando el franjeado con 12 puntos. Los 4 partidos jugados, los 4 partidos ganados. Consiguió una gran victoria hoy ante Liverpool 1 a 0. Por su parte, Peñarol quedó escoltando al franjeado con 10 puntos, producto de 3 victorias y un empate. Y cómo no estar más y más enamorado de este gran equipo que nos deja tan en alto en nuestro país y fuera, en el continente. Hoy más que nunca decidimos creer. Cerro de Arroyo Tricolor ежso.